Bitcoin sube más de un 4% en pocas horas, situándose de nuevo por encima del nivel de los 44.500 dólares. Pero, independientemente de la volatilidad a corto plazo, la realidad es que estamos cerca de un acontecimiento que puede cambiar por completo el mercado de las criptomonedas. De hecho, ya ha ocurrido en otras ocasiones. En el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de Bitcoin. Hablaré de los niveles de riesgo, analizaré ese acontecimiento que puede agitar el mercado y comentaré las consecuencias que puede tener tanto para Bitcoin como para otras criptomonedas. Bueno, antes de pasar a analizar diferentes niveles de riesgo y otras métricas, quiero hablar de la última hora de Bitcoin y quiero hacer un análisis de Bitcoin de hoy, de lo que está sucediendo hoy mismo. Y es que durante las últimas horas hemos podido ver un incremento de un 4,60% aproximadamente, que ha permitido al precio seguir formando máximos y mínimos crecientes. Estuvimos dándole seguimiento a toda esa estructura que en un principio parecía correctiva, ya que cuando se trataba de impulso y parecía que el mercado quería iniciar ese movimiento en forma de pullback, se dejó atrás esta hipótesis y se pasó a trabajar en una hipótesis de un impulso mayor con un periodo de desaceleración intermedio. Más allá de esto, en el momento en el que el precio rechaza la media móvil, rechaza niveles de Fibonacci y rechaza niveles de soporte horizontal creados, pues bueno, en esta zona de aquí y diferentes puntos previos durante el precio, pero no termina de romper, dejamos atrás esa hipótesis de impulso, pullback y continuación. Ya hablamos, el mercado al final puede ir hacia una dirección que sea, menos para atrás irá tanto para arriba como para abajo, como horizontalmente, pero el tratar esto de impulso, pullback y continuación, lo único que va a hacer es darnos una percepción errónea de cómo se mueve el mercado, simplemente porque, y no me voy a extender con esto porque creo que ya lo hablamos el mismo martes o el mismo miércoles, el precio no es proporcional, el impulso es uno, sobre todo impulsado o dirigido por dos velas, de las nueve velas impulsivas y verdes que había en el gráfico diario, únicamente dos son realmente impulsivas y luego el pullback es extremadamente largo y denso, sobre todo en relación con el impulso, con lo cual el mercado a veces tiene eso, puede tomar la dirección que sea, pero muchas veces no toma una dirección propulsado o impulsada por ciertos patrones, que es lo que nosotros tenemos que buscar, patrones, porque es lo único que se repite, esto no es un patrón repetitivo, tú le puedes dar la forma de triángulo, le puedes dar lo que quieras, pero un pullback no es cuatro veces más grande que un impulso, en todo caso es al revés, entonces más allá de esto da igual, el precio ha roto el máximo anterior, no lo ha confirmado, mucho cuidado porque ya hablamos que independientemente de si el mercado tomaba la dirección alcista o la dirección bajista, no iba a ser determinante, es decir, no es demasiado probable que una vez habrá roto este máximo anterior, el precio ya da una continuación, del mismo modo que si hubiera sido una vela bajista, no hubiera sido demasiado probable que el romper el mínimo anterior hubiera implicado una continuación y cuando el precio no es direccional, significa que es horizontal, significa que hay rango, con lo que esto de aquí, en mi opinión, únicamente forma parte de un proceso horizontal mucho mayor, como por ejemplo podríamos tener un proceso horizontal en toda esta zona de aquí, en temporalidades de una hora, ¿creéis que no hay velas impulsivas en una hora? Sí, pero llega a la parte superior y se da a la vuelta, ¿creéis que no hay velas impulsivas a la baja en una hora? Sí, pero llega a la parte inferior y se da la vuelta, pues creo que estamos dentro del mismo proceso y los rangos precisamente no son predecibles porque carecen de dirección y cuando no hay dirección no hay orden y dentro del desorden no hay repetición de patrones y si no hay repetición de patrones no podemos operar y por ende predecir entre comillas que puede pasar a continuación, con lo cual este movimiento que no está confirmado porque como digo aún falta que el precio el día de hoy continúe porque es cierto que se ha roto este máximo anterior pero el precio no ha dado esa continuación, ha habido una ruptura, ha habido un cierre pero el día de hoy tiene que confirmar ese escape, independientemente de que se confirme estamos en la misma zona y además el punto determinante y recordad de lo que estuvimos hablando el lunes el nivel de los 43.900 es el nivel clave en toda esta jugada y es un nivel que para vuestra información o para quien no viera el vídeo del lunes se ha roto una vez un 2%, se ha roto otra vez un 1.27%, se ha roto otra vez un 4.50% y se ha roto otra vez un 10.55%, se ha roto cuatro veces durante las últimas semanas y ninguna ha sido capaz de cerrar y cuando no se ha roto es simplemente porque se ha rechazado como aquí, como aquí, como aquí o como aquí, menos en la semana del 22 de enero todas las otras semanas han tenido una relación directa con este nivel, ya sea de rechazo o de falsa ruptura, con lo que estos son más ingredientes aún para determinar que la zona en la que nos encontramos es crítica y hay que tenerle el respeto que se merece. Esto no implica que esta semana no pueda cerrar por encima, me da literalmente igual, sinceramente, únicamente pongo las opciones encima de la mesa, pero del mismo modo que en gráfico diario, habiendo roto por encima de este nivel, ahora, este día de hoy tiene que confirmar esa ruptura, en gráfico semanal, habiendo roto o pudiendo romper, imaginaos que esta semana rompe por encima de los 43.900, rompiendo y cerrando, la semana siguiente también tendrá que confirmar porque es muy habitual, resistencia, 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 mira, rompo la resistencia, ve la siguiente, pam, envolvente a la baja y movimiento bajista, que no estoy intentando dirigir a nadie hacia esa dirección, pero esto es algo que es habitual, el precio, no puede romper, lo rompe y para abajo, no puede romper, lo rompe y para abajo, no puede romper, lo rompe y para arriba, máximo histórico, lo rompe y para abajo, nivel de los 30.000, lo rompe y para arriba, es decir, aquí también tenemos bull market, su por van, la rompe y para abajo, únicamente pongo encima de la mesa la realidad de lo que estamos viendo y rebajo un poco el ansia por la ruptura, por la continuación, a través de, primero, definir la falta de dirección en cuatro horas, segundo, definir la falta de proporcionalidad en gráfico diario y la estructura horizontal en la que nos podemos encontrar por regla de tres, y tercero, definir que en gráfico semanal también tenemos una zona y que independientemente de que esta semana se pueda romper esa zona, no implica que ya la dejemos atrás, sino que, primero, hay que confirmarla, y segundo, es muy habitual este tipo de estructuras donde hay un nivel que cuesta romper, se rompe y a la vela siguiente se da completamente la vuelta. Entonces, el punto en el que nos encontramos ahora y aprovechando el gráfico semanal, hay que tratar muchas cosas en este vídeo, pero bueno, voy a intentar ser lo más breve y conciso posible. El punto en el que nos encontramos ahora es de un riesgo interesante. Fijaros que si ocultamos todos los niveles de riesgo, ahora estamos en el nivel de 0,570. Si ponemos aquí entre 0,5 y 0,6, nos vamos a dar cuenta que nos encontramos en unos niveles de riesgo que son habituales, o hasta ahora han sido sólo habituales en las partes finales de los ciclos alcistas, o en movimientos previos a grandes pullbacks. Aquí mercado bajista, aquí gran pullback, aquí mercado bajista, aquí gran pullback. Aquí el mercado es cierto que se va acelerando, 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 pero luego se forma un gran mercado bajista. Aquí, en el año 2019, cuando parecía que ya lo dejábamos atrás, nuevamente se pone la misma tonalidad de riesgo, pam, pullback. Aquí, en el año 2020, a finales del bullrun, se pone la misma tonalidad y luego, pam, corrección. Quiero decir, no es indicativo de que vaya a formarse un gran pullback, pero es verdad que está pasando algo que nunca ha pasado en la historia, porque esta estructura de aquí, en cuanto a la asiduidad y a la cantidad de niveles de riesgo entre 0,5 y 0,6, es similar y muy idéntica a esta estructura de aquí, del año 2016-2017, donde el precio de Bitcoin había subido un tropecientos por cien desde los mínimos. Llevábamos meses, incluso más de un año, en mercado alcista y hace una, o genera una divergencia muy clara entre lo que es Bitcoin normalmente, grandes sobrecompras, estos niveles de riesgo y mercados bajistas, o grandes pullbacks, y lo que estamos viendo ahora, donde el precio ha subido un poquito, formando un pullback, sube otro poquito, enseguida se genera este riesgo, el precio cae, sube un poco, que ni rompe el máximo anterior y vuelve a generarse el mismo riesgo, cae un poco, sube otro poquito. Es decir, estamos viendo que la gente no se está creyendo este movimiento. Estamos viendo que el mercado, técnicamente hablando, está tomando una dirección, pero las personas que somos precisamente quienes movemos el mercado, no estamos 100% tranquilas con esa dirección. Entonces, esto lo podemos extrapolar, pues, por ejemplo, qué sé yo, Cardano. Nos encontramos ahora a nivel de 0,434. Lo vamos a poner aquí y podremos comprobar que también forma parte de periodos correctivos concretos. Esto lo podemos extrapolar también a Solana. Vamos a ver qué está pasando con Solana. En este caso tenemos un nivel de riesgo mucho mayor, 0,723. Vamos a ocultarlos todos este punto de aquí. Es decir, Solana está en un punto en el que normalmente, cuando llegamos a este riesgo, está ya en una fase muy avanzada y previa a un gran movimiento correctivo. Que, como digo, la intención no es anticipar una caída. La intención simplemente es denotar un cambio en lo que está sucediendo en el trasfondo del mercado de las criptomonedas y una divergencia respecto a lo que hace el precio y lo que piensa el ser humano. Ethereum, lo mismo. Ethereum se encuentra en un periodo también de nivel de 0,625. Pues, oye, normalmente Ethereum, cuando llega a estas zonas, es en un punto previo a formar una gran caída o después de una gran aceleración y movimiento parabólico. En el año 2017 no se formó esa caída, pero veníamos de un movimiento parabólico importante. No es la situación. Estamos de acuerdo. Desde el mínimo hasta la situación actual en criptomonedas hemos subido. Hemos hecho subidas. No hemos subido un 20 o un 30%. Estamos más cerca del 200 que del 50 o que del 100. Sí, estoy de acuerdo. Dependiendo un poco de la criptomoneda, ¿no? Pero no son esos movimientos parabólicos que deberían poner en duda y en jaque la predisposición alcista del mercado porque estamos iniciando y si lo que queremos es o si lo que pretendemos es ver movimientos idénticos o similares a los últimos bullruns, aquí, que aún no nos hemos ni movido del sitio, es difícil ya estar con estos niveles de riesgo. Entonces, ya que tengo aquí Ethereum, vamos a analizar muy rápidamente lo que está pasando con Ethereum contra Bitcoin porque esto ya nos va a asentar las bases de la siguiente parte del vídeo donde hablaremos. Ahora ya hemos visto corto plazo, hemos visto un poco la disposición general. Quiero tratar Ethereum-Bitcoin para enlazar con justamente ese acontecimiento tan único que está cerca o está más cerca que lejos de llevarse a cabo y que ha significado puntos de inflexión determinantes en el mercado de criptomonedas. Entonces, no es un secreto para nadie porque este gráfico ya lo hemos analizado en otras ocasiones y es que Ethereum-Bitcoin está formando ahora en el año 2024 el mismo patrón que formó en el año 2018-2019 y el mismo patrón que formó en el año 2016-2016. Literalmente el mismo patrón. Movimiento que no voy a entrar a definir porque ya hemos definido en muchas otras ocasiones, pero simplemente se basa de, yo diría, tres, cuatro fases. Fase número uno, impulsiva, impulsiva, impulsiva. Fase número dos, sucesión de máximos decrecientes, máximos decrecientes, máximos decrecientes. Fase número tres, consolidación de soporte, consolidación de soporte, consolidación de soporte. Fase número cuatro, ruptura. ¿Puede venir una ruptura? Sí. Si nos centramos y nos ceñimos a la repetición de patrones, la respuesta es sí. Pero no sólo por esto. Si vamos a gráfico mensual, podremos comprobar lo siguiente y es que desde el máximo que se forma durante todo el recorrido alcista hasta el mínimo son 27 semanas. Desde el segundo máximo hasta el mínimo son 19 semanas. Lo voy a poner para que se quede fijo. Desde este nivel hasta este nivel son 27. Y desde este nivel hasta, bueno, el mismo nivel estamos midiendo semanas, no porcentajes. Son 19. Oye, pues vamos a sumar desde este nivel, desde el máximo actual, 27 semanas. Estamos más cerca que lejos. Vamos a sumar además, desde el siguiente máximo, desde este máximo de aquí, 19 semanas. Fijaros que literalmente coincide. Únicamente hay una semana de diferencia. Pero los tiempos también coinciden. Además, justamente, fijaros cómo antes de formar se forma el movimiento ascendente, se forma el movimiento ascendente. Llegamos a este máximo, llegamos a este máximo. El precio forma un pullback creando una falsa ruptura respecto a la media móvil de 20 mensual. El precio forma un pullback creando una falsa ruptura respecto a la media móvil de 20 mensual. Se recupera formando un máximo decreciente, se recupera formando un máximo decreciente, y se inicia la caída, y se inicia la caída hasta la zona de soporte, hasta la zona de soporte en la que nos encontramos ahora. Quiero decir, la estructura, técnicamente hablando, en cuanto a patrones, que es lo que nos interesa simplemente la repetición de patrones, es literalmente la misma. Pero es que, claro, además de todo esto, sabemos cuál fue el catalizador. Sabemos cuál fue el catalizador fundamental de toda esta tesitura, y si añadimos y ponemos encima de la mesa los tipos de interés, nos vamos a dar cuenta que, efectivamente, el momento en el que los tipos de interés en Estados Unidos se rebajan después de toda esta subida, Ethereum Bitcoin rompe. Ahora mismo, los tipos de interés han estado subiéndose, del mismo modo que sucedió durante este año 2016, 2017, 2018. Pues, 22, 23, se han estado subiendo los tipos de interés. Se van a bajar más pronto que tarde. De hecho, esto es un tema que me tiene algo ya más que preocupado, confuso, y es que al mercado le gusta ir descontando lo que le apetece, ¿no? Hasta ahora tenemos los tipos de interés en 5,25, 5,50. Se esperaba que en mayo, en marzo, perdón, se fueran a reducir los tipos de interés. Ahora, en marzo, no se van a reducir. 81,5% se espera que no se reduzcan. Se espera que se reduzcan la primera semana de mayo. Es decir, si nos venimos aquí, literalmente, esta semana del que empieza por 29 de abril, después de abril viene mayo, pues, durante ese miércoles, se espera que se reduzcan los tipos de interés. ¿El tema cuál es? El tema es que estoy viendo que ya para el mes de junio el 51,2% también se espera una reducción. Ya lo comentó la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿El tema cuál es? El tema es que no me termino de fiar que realmente el mercado no le dé por descontar en un momento determinado que o bien se suben en marzo o bien se terminan, perdón, o bien se bajan en marzo o bien se terminan bajando en junio. Y esto es un poco lo que me hace dudar y lo que me hace estar ahí un poco a la expectativa de que realmente igual no termina siendo esta semana, sino que se anticipa o se retrasa. Y lo mismo, si nos venimos por aquí, lo mismo está sucediendo con estos Ethereum-Bitcoin, pero si excluimos a Ethereum y excluimos a Bitcoin de la ecuación y utilizamos este gráfico de aquí, total 3, simplemente es la capitalización total del mercado excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum. Esto es un gráfico, a ver si carga, que he creado yo mismo personalmente y lo que hace es utilizar la capitalización excluyendo Bitcoin y excluyendo Ethereum, restarle USDT, como podéis comprobar, se ha restado USDT, bueno, aquí está la fórmula, se resta USDT y se divide entre Bitcoin. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando este gráfico está cayendo, las altcoins menos Ethereum y menos USDT se comportan peor que Bitcoin. En cambio, cuando este gráfico está subiendo, las altcoins, excluyendo Ethereum y excluyendo USDT, se comportan mejor que Bitcoin. Pues literalmente sucedió lo mismo. En el momento en el que los tipos de interés se iniciaron o empezaron a reducirse en Estados Unidos, que fue esta semana de aquí, fue un poquito antes, ¿qué es lo que sucedió? Sucedió que el mercado de altcoins formó la última gran ruptura respecto a Bitcoin, generando una caída importante del, vamos a calcularlo, desde el máximo hasta el mínimo, del 54%. Se catalogó este final de mercado bajista para las altcoins y ya se inició todo el gran bullrun. A excepción de lo que sucedió durante el año 2020, que evidentemente fue algo externo, fue algo no controlado y lo que sucedió es que el mercado cayó a raíz de eso. Pero ya se había formado el mínimo y se había iniciado el bullrun. Pero es que aún hay otro catalizador y es ahí donde quiero llegar. Y es que el balance de la FED también lo tenemos que tener presente. Así que voy a quitar momentáneamente los tipos de interés, ahora volveremos a ello porque ya será la guinda final de todo el análisis, y voy a poner el balance de la FED. Y es que justo en el momento en el que se empezó a incrementar ese balance, significó el mínimo definitivo del mercado de altcoins contra Bitcoin. Quiero decir, se formó un primer mínimo y el mercado ¿qué hizo? Formar un doble suelo y arrancar. Pues justamente la primera semana en la que se llega al mínimo de ese balance de la FED, que lo tenemos de color naranja, es cuando se forma un mínimo creciente en el mercado de altcoins. Y esto lo podemos determinar a raíz de esto. El tema es que se empezó a incrementar ese balance después de tanto tiempo reduciéndolo, el balance venía de arriba, simplemente porque la economía estaba cerca de volverse aún mucho más delicada. Y un reflejo de ello es el comportamiento de activos como las altcoins, que fue mucho peor que el de otros activos como Bitcoin. Mientras el balance se reducía, ¿qué pasaba con las altcoins respecto a Bitcoin que caían? La gente no se atrevía a invertir en activos de riesgo, al menos en la comparación de altcoins y Bitcoin. ¿Qué pasó en el momento en el que la FED hizo ese cambio de estrategia? Que la gente se empezó a animar. Pues fijaros justamente lo que está pasando ahora. Estamos formando ese movimiento bajista, el balance está constantemente reduciéndose y lo que está sucediendo con los activos de riesgo es que están yendo por debajo de otros activos un poco menos arriesgados como son Bitcoin, dentro del riesgo que engloban todas las criptomonedas. Pero esta tesitura de la que estoy hablando y con esto ya finalizamos, no tiene que darse dentro de un escenario negativo. Quiero decir, o de un escenario totalmente bajista, si venimos por aquí un momento y ponemos, y con esto ya finalizamos, Ethereum contra USD, normal, y comparamos Ethereum contra USD con el balance de la FED, que lo tenemos por aquí, y lo comparamos también con, vamos a añadir, Ethereum-Bitcoin, esta misma, no escala de precios. ¿Qué es lo que podemos determinar? Podemos determinar que el orden de los factores que van ocurriendo, voy a quitar todo esto, El orden de los factores es el siguiente. Mientras Ethereum iba haciendo máximos y mínimos crecientes, llega un punto en el que Ethereum contra Bitcoin, que es el gráfico azul, rompe los mínimos anteriores. Es decir, esto significa que Ethereum-Bitcoin rompe porque Ethereum sube menos que Bitcoin. Así de simple. Entonces, Ethereum-Bitcoin va subiendo, Ethereum, o sea, Ethereum-USD, perdón, va subiendo, Ethereum-Bitcoin empieza a caer hasta que hay un punto en el que se llega al mínimo de ese balance de la FED, inicia el recorrido bajista Ethereum-USD, llega al mínimo Ethereum-Bitcoin y se cambian las tornas. Pues ahora estamos en la misma situación. Ethereum-Bitcoin formando máximos. Dentro de estos máximos puede haber un momento en el que Ethereum-USDT o USD formando máximos. Dentro de esos máximos puede haber un momento en el que Ethereum-Bitcoin rompa. Dentro de esa ruptura puede haber un momento en el que el balance gire. Momento en el que, primero, Ethereum-USD caerá y, segundo, Ethereum-Bitcoin llegará al suelo. Formando, entonces, el gran bullrun que podemos esperar y que creo que es pertinente dentro de esta fase y dentro de esta estructura de mercado. Y, como digo, podríamos haber puesto encima de la mesa también los tipos de interés. Es algo que ya hemos tratado en otras ocasiones. Pero creo que ya con esta información es más que suficiente para determinar un poco, primero, el contexto general de Bitcoin. Segundo, el riesgo en el que nos encontramos ahora. Y, tercero, diferentes parámetros que van a tener un papel determinante en la estructura de altcoins, Bitcoin, bullrun, etcétera, etcétera. Simplemente porque el activo de riesgo con el activo menos de riesgo siempre se relaciona en base a esas situaciones. Así que, nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.